¡Ey! Con Alex, imagina que va a ser lo mismo Y con Kim, la final del Mundial Femenino Contra Canadá Y nos recomiendan ir con Kim Pues nada, primero la final del Mundial Femenino Y luego la final de la Champions con Alex Hunter Porque sí, la jugaré con Alex Hunter Me dejarán decidir entre ambos Pero voy a jugar con Alex ¿Vale? Chicas al poder, trofeo ganado No sé qué me quieres decir con esto No sé qué me quieres decir con esto Pero vamos a darle Sí, vamos a darle Capítulo 4, a ver, tenemos objetivos Haz una asistencia a la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Marca un gol en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Gana la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA ¿Vale? Marca un gol, da una asistencia Y por supuesto ganará el partido Esos son los objetivos que tenemos con Kim Con Alex y con Dani entiendo que serán parecidos Pero con la final de la Champions Bring it in, ladies What's up? Today's an historic day It's our chance To be the first women's team to win Four World Cups That's right And we get to do it at the expense Of our fiercest rivals But make no mistake This is the game of our lives Against a skilled, well-motivated opponent Who would like nothing more than to see us fall So one slip One lapse in judgment And all our hard work Can be undone Like that Vale Vemos ahí el once Diría que es el mismo de siempre Y jugamos contra Canadá Ya sabéis que Canadá pues Tiene a La tía esta que Que no sé Que tiene algún problema con Kim Pero vamos que va a perder este partido A ver Let's go ladies All focus Fear No one A ver Darle la mano Kim será deportiva Le dará la mano a Drembley A pesar de su comportamiento No he pasado Kim adivinará las intenciones Drembley Y se negará a darle la mano No me fío Yeah As if Trombley I'll just have to own you out there Instead With the whole world watching Right Bring it We'll see No, no me fío a vallaba eh No, no me fío a vallaba eso eh No Y más después de lo que decía Se le iba a dar Pero Con lo que decía ahí En las opciones He visto claro que no Bueno, menciones Menciones De Henry Henry En serio Hostia, ahí está, tío Grande También Danny Williams Evidentemente Estará por ahí Alex, supongo Y nada Vamos a por ello, tío Vamos a por la final Del mundial femenino Ahí vemos banderas en Canadá Todo el mundo va con Canadá ¿O qué? Ah, no, no Vale Esta parte de aquí Es la de Estados Unidos Sanderson Park Sanderson Park ¿Qué estadio es? No lo sé Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Al partido Vemos aquí a las jugadoras de Canadá Vemos a Jaquim Y Al partido, tío A ganar A ganar, joder Anda Se la estoy pidiendo yo Mil veces Y se la tira a Alex Morgan Que marca de chilena Toma ya Ahí está Con la Melania Ahí está delante Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Menudo golazo, tío Pero dos Hostias, ese era Ese era el padre Ese era Harold, tío Oce, lográndolo Y ahí está la asistencia Claro que sí 0-3 Gol de Rapinoe Creo que era ¿No? O algo así Sí, ahí está Pues ahí está Menudo asistencia Que vamos a poner ahora A nuestro extremo derecho A Giz Para marcar el cuarto Justo antes del descanso Descanso 0-4 ¿Vale? Estamos reventando a Canadá Y vamos a seguir Reventando a Canadá En la segunda parte Ahí está Bueno el centro Y bueno el gol de Kim Para hacer el quinto No me lo puedo creer Al palo, tío Ahí está Gol de Alex Morgan Después de ese pase Que le hemos puesto Madre mía, increíble Para terminar el partido Chileno de Kim Que he tirado a puerta evidentemente Pero que le ha llegado A una atacante estadounidense Y ha metido el séptimo Se acabó el partido Ganamos 0-7 a Canadá Y ganamos el mundial femenino ¡Uf! ¿Tienes que le damos en la mano o darle la mano? No, 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 no Ya está ¿Esa es la celebración Que va a haber por un mundial? A ver Si van aquí celebrando No estoy seguro No sé que Que va a pasar Bueno, los canadienses que están ahí un poco Un poco en la mierda, ¿no? Como es normal Que van a perder la final de un mundial Y ahí están Ahí están celebrándolo Vale, vale, parece que va a seguir la celebración No sé por qué ha habido ese cambio Ahí vamos a ver Cómo suben a recoger la copa ¿Cómo es la copa? Mira, no sabía ya cómo era No sabía ya cómo era El trofeo Bueno, pues ahí lo vemos Es el mundial femenino de Francia De 2019 Que hemos ganado con la selección de Estados Unidos Y con Kim Con Kim Hunter Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Pues muy bien Pues oye, pues Primer Título que conseguimos en el episodio de hoy Porque sí, también vamos a ganar la Champions O sea, con Alex o con Dani Vamos a ganar la Champions Así que Es el primer título este El segundo será la Champions League Que jugaremos Después de esto, imagino ¿Va a cambiar esto en el futuro de Kim? ¿En eso de hacerse futbolista profesional? Pues sí Puede que influya, ¿no? Puede que influya al haber ganado el mundial, ¿no? Lo veremos Ahora, supongo Tengo ganas de saber Cómo va a ser el final del camino Cómo van a acabar las historias, tío Me gustaría saberlo Me gustaría saber cómo va a acabar todo Y lo vamos a ver hoy Lo vamos a ver hoy Cómo acaba todo Bueno, ahí están enseñando el trofeo Ahí vemos juegos artificiales Y aquí se ha acabado No, no se ha acabado La foto La foto con el trofeo Ahí va la foto con el trofeo Que es lo último Y listo Con esto acabamos Con esto se acabó el camino de King Hunter Igual que con la celebración de la primera Acabó el camino de Daly Williams Porque no creo que vaya a jugar más con él Mira, vamos a ver a continuar No sé si ha sido el mejor del partido, la verdad ¿No? La mejor del partido, mejor dicho, ¿no? No lo sé la verdad Pero bueno 92 minutos Dos goles, tres asistencias 9,6 de valoración La valoración de la asociación Que lleva al máximo un montón de tiempo ya Y aquí 82 de valoración Tenemos puntos de habilidad, parece Campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Suena música celestial Seleccionan grandes decisiones Sostendría el día La decisión De King Hunter, ¿no? Igual que la de Griezmann en su momento O la mía, ¿no? La de jugar partidos Bueno, esa no está al nivel Pero bueno Vamos a subirle esto Creo que no vamos a poder subirle nada más Porque no No vamos a jugar más con Con Kim, creo Así que nada Quiero saber, quiero saber Quiero que hable con el padre Que veamos algo All set? I can't believe I'm actually moving out You can't believe it I'm going to be kind of weird leaving LA I've been here all my life Listen, Kim I need to tell you That your instincts were right And that was some deal That'd be sorted for you You're going to change the game And I couldn't be prouder of you Well, I was taught by the best Mrs. Dean Ninth grade Well, I'll get this in the car No ¿Qué? ¿Cómo que necesito? Intenta Bueno, a ver, voy a conectar a internet y vuelvo Vale, no sé qué era eso ¿Será algún tipo de bojo o algo? Capítulo 4 de Kim Hunter completado Kim que ha firmado por un equipo Entiendo que europeo Y se vio algo del Paris Saint Germain, ¿no? Quizá ha firmado por el Paris Saint Germain No lo sé Lo que está claro es que con Kim no vamos a jugar en el Paris Saint Germain Pero bueno Haz una asistencia a la final de la Copa Mundial de la Femenina de la FIFA Lo hemos cumplido, lo hemos cumplido todo Y sigo jugando con Kim Hunter en la selección femenina de Estados Unidos Siempre que juegamos un torneo internacional femenino Vale, vamos a poder jugar con Kim Hunter En un torneo internacional Bueno, con la selección de Estados Unidos Cuando juguemos con la selección de Estados Unidos Podríamos usar a Kim Hunter Hombre, a ver, me lo esperaba, ¿no? No íbamos a jugar con Kim en... En Ultimate Team, ¿no? Y sinceramente no sé si Dani y Alex van a poder... Van a tener su carta en Ultimate Team No sé, lo veremos ahora Kim Hunter fin del camino Kim Hunter fin del camino Y ahora tenemos que elegir No nos recomienda ninguno, ¿eh? No nos recomienda ninguno Vamos a ir con Alex No nos recomienda ninguno Simplemente tenemos que elegir si ir con Alex o con Dani Vamos a ir con Alex Y a lo mejor antes del partido nos vuelva a poner la decisión, ¿no? Bien, pues con Kim Ahora sí ha acabado el camino Y con Dani realmente acabó ya con el último partido de la Premier Y con Alex va a acabar hoy Con la Champions Vamos a verlo Vale, seguimos teniendo a Varane como mentor Siguiente partido, 1 de junio Vale, tenemos algo Llegó el momento ¿Estás jugando contra tu vieja club? ¿Eso hace más fácil o más difícil? Sí, será divertido ver los chicos ahí Pero más fácil, definitivamente Sé cómo jugan Las técnicas, las truas Alex Hunter Sí, sí, sí Él es un viejo amigo No he hablado con él muy recientemente No le deseo a él, ¿no? ¿Williams? Top boy Uno de mis mejores amigos Nos hablamos todo el tiempo Pero esto es la Champions League final Por esos 90 minutos Él es solo otro jugador que tengo que ganar Oye, ¿Williams? No autograffs hoy, hermano Muy ocupado ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, estoy bien Me hiciste a la Champions League final Deberías haber notado Si te responde tu teléfono Una vez en un momento No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No No, no No, no Could do now Could do now though Now? I don't know I'm really busy, Hunter Tengo una finalidad para jugar, no sé si puedo seguir con mi schedule, tengo cosas que hacer. Sí, voy a jugar, puedo luchar de ti como el tiempo. Oh, vengan, sabes que no puedes ir con un hútero. Voy a ir a esta parte. I'm the past one, past the second. Just a keeper, come out, come out, come out, you fool. Alex Holmka scores his hat trick. All right, all right, sit back down. Let me kick off. You sure you want to do that? Yes, you know what they say, bad rehearsal, good performance. Who says that? A lot of people say that. No one says that, mate. Well, I just said that. All right. How's Jim? He is, fine. Why? No hay razón. No me acuerdo de la última vez que hicimos esto. Dani, sé que he sido un hermano. Wey Isle es desgraciable. Como esta bomba que nunca se puede salir de la puerta. Cuando te deslizas de la puerta, hay gente que pones en tu cara. Mi cara está en todo. La gente sabiendo quién soy y lo que hago. Sí, hace unos años es todo lo que pensé. Pero nunca pensé de lo que me perdería. Las cosas de quien eres. Las cosas que más te importan. Sí, bueno, lo que pasa en tu cara sobre un adverso de la piscina de la piscina, ¿no? Las personas preguntan quién es ese lanky hombre en la piscina de la piscina. Pero tú eres, ¿verdad? Sí, tú eres un amigo de la piscina de la piscina. Es un amigo de la piscina de la piscina de la piscina. Trust me. Yo entiendo. No, no. No, no. No has ni idea de lo que he estado haciendo. I have been mugged off left, right and centre and you've been here trapped in your little bubble, oblivious. We were playing together two years ago. You are a mate. I understand, during those 90 minutes you are just another footballer to me and not you, not Terry, not Ringo, not anyone is going to get in my way of winning that Champions League, alright? My name is on that trophy. It's a game of football, mate. Best team wins. We both know who that's going to be. You think you do. How can we get there? There's a peak there a little, a little tense, eh? A little tense there. But, tío. That's just a reality, a bit of a difficult situation. ¡Ah! 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 You know, there was a time when the women's game drew as big a crowd as the men's did after the First World War. Yeah, that's before my time. I want you to know that. You know, what England needs now is another lily power. Bring the glory days back. Your old great-grandfather, William, he saw her play in front of 50,000 at Gunnison Park. She scored 43 goals in her first season, and she was even younger than you are. Yeah. She's a great girl. Well, I'm glad you don't sound surprised. Enjoyed the tour? Granddad, you made it. Well, you don't think you gotta miss this, do you? Feeling okay? Been a while since I was up in the Gods. What was it, 2005? 2004. FA Cup Final. Dad took us to Cardiff instead of taking Mum out for their anniversary. What? She didn't speak to him for a week, remember? Not that he cared. No-one likes us. We don't care. Dad did love his Millwall. I guess we missed out on a few things when we was kids, eh? Yeah. Every time I looked at Dad, all I saw looking back was disappointment. Little Danny, he'll never amount to anything. Not compared to the great Connor Williams. Self-made man. What do you reckon? I guess... I guess Dad never told you how he got Williams' construction empire. Gramps gave it to him. Yeah. A £50 million company handed to him on a silver platter. You're welcome. Dad never had to graft. Never took a knock. He never really built... anything. Listen. Before the next match, they're gonna keep you in a tunnel. An extra ten minutes at least, build the suspense like. Now, I'm not being funny. Alright? Don't just stand there. Go to the toilet. Go to the toilet? Yes, go to the toilet. Alright then. That's it? You just going? Whoa! My stomach's eating this health bean pulp. Come on, let's get some grub. Well, dude, it's... It's a very good moment, eh? Tanto ahí, toda la familia de Alex, como... Como... Como ahí, Dani, con el hermano. Are hoping that tonight... We will fail. But today, this great team... Will be humbled. You're looking around this room. I don't want to see... Fear. What have we got to be scared of? What have we got to be scared of? We are Real Madrid. The standard bearers of excellence. You didn't get here because of luck. You got here because you earned it! We are Chelsea. We are Chelsea. And we fear no one. We are Chelsea. One. You all know the team sheet. You all know your jobs. We are Chelsea. A la Madrid! This... Is... Right here! Come on, Alex! You are Chelsea! Get here! Me has harder than... There is no doubt that... It's just that the Philippines has got... Hades over there today. This... It's really bad. That bunch of families with Alex. That's great. Obviously, I'm stupid. Official program, Alex. There is a lot of hard stuff out of the team. Champions League con Alex Hunter. Intenta ganar la UEFA Champions League con Danny Williams. Lo he avisado ya muchas veces. Voy a llevar a Alex. Voy a llevar a Alex y vamos a ganar la Champions con Alex Hunter. El túnel, el último túnel del camino, eh. El último túnel de vestuarios del camino para jugar la Champions, tío. Objetivos. Asistencia, gol, ganar. Igual que es la final del Mundial. Vamos a por ello. Estadio Metropolitano. O Wanda Metropolitano, nada, como queráis llamarlo. Vamos a ir a los equipos, Carabajal hablando con fábricas. Ahí vamos a los jugadores preparados. Ahí vemos el equipo, ahí vemos el equipo. Fue en Gallo y Bernal. Fue en Gallo y Bernal y Chelsea. Pues entonces vamos a ganar el partido seguro. ¿En qué posición juego? No me he fijado, tío. Bueno, ahora miraremos. Vemos ahí la Champions. Ahí vemos la Champions. Va a sonar el himno. El himno de la Champions va a tener el copyright, ¿verdad? Ahí vemos a los dos equipos saltando del campo. Esto sí, esto sí, tío. Con la final del Mundial no lo he dejado porque ni el estadio real ni nada está tan bien preparado como aquí, ¿no? Creo que está sonando el himno de la Champions, pero muy bajo. Vemos aquí a los jugadores de Chelsea. Canté, madre mía. Canté, un espectáculo de compañero que hemos tenido. De Hazard también. William, vemos por aquí a Marcos Alonso, Gallo, David Luiz, Chelsea, que me ha gustado bastante. Al principio les costaba, pero después, bueno, fueron jugando un poco mejor, vamos a decir. Vemos, vamos a ver el Gonzalo del Madrid, ¿no? Vamos por aquí a Hunter, Bale, Benzema. Juega también Isco, juega Luka Modric, si no recuerdo mal, me ha parecido verlo antes. Quiere decir que voy a jugar de centrocampista, ¿no? Si juegan Benzema, Bale y también juega Isco. Voy a jugar de centrocampista, vemos a Kroos también. Vale, Isco juega arriba y yo juego junto con Kroos y Modric en el medio. Juega Marcelo también, Carabajal, Ramos Varane creo y por supuesto Tivo Courtois. Vale, todo listo, todo preparado para comenzar la final de la Champions. Me ponen aquí, sí, yo creo que está jugando como centrocampista. Y vamos a por ello, tío, vamos a por Chelsea, a por la Champions, tío. Buen balón de Benzema. Y Alex, que tira fuera la primera de la final, increíble. Final de la primera parte, 0-0. 0-0, está costando muchísimo atacar el Chelsea, se encierra, tío. Y es imposible colarse ahí, ¿no? Hemos tirado cuatro veces, tres a puerta, el Chelsea no ha tirado. Pero nos está costando, eh, nos está costando muchísimo, eh. No sé. Anda, tiene que marcar Kroos el rebote, tío. Tiene que marcar Kroos el rebote. Quería marcar yo el primer gol de la final. Me he bloqueado a David Luiz y el rebote a Kroos. Y Kroos, super tiro. Ahí está el gol de Alex Hunter, que marca el segundo de esta final. No me lo creo. Le pido al centro a Bale, se lo pone a Raúl de Tomás y marca el tercero. Y ahí está. Ahí está, claro que sí. El cuarto gol de esta final de Marcelo, tío. Es mi jugador favorito y con asistencia de Alex Hunter. ¡Se acabó la final! Somos campeones de Europa, campeones de la Champions, con Alex Hunter y con el Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Alex! ¡Felicidades! Good game, mate. I had to let you in, didn't I? I mean, imagine if you'd lost. All those sponsors would have dropped you in a heartbeat. I appreciate it, bros. Let's grab a bite before you leave. Yeah, sure. All right, we have the other champions of the Champions League in Madrid. There was Alex, uh... ...felicitating to his ex-mates. We've seen here a Kanté, hundido. Well, the players of Chelsea in general. Modric ahí como loco, celebrando. Y nos vamos a comer la celebración entera. Si nos la comemos con Williams por la Premier y con King en el Mundial, nos la vamos a comer entera la celebración con la Champions. Con Alex. Y con el Madrid. Ahí vemos todos saltando, claro que sí. La verdad es que es siempre igual, ¿no? Ahora el trofeo. Después habrá fotos con el trofeo. Seguirán con el trofeo ahí por el campo. Pero bueno, da igual. Es la misma. Pero ahora es la Champions, ¿vale? Ahora es la Champions y ahora es el Madrid. Y ahora es Alex Hunter, el verdadero protagonista del camino. ¿Quién lo levanta? Bueno, pregunto quién lo levanta, ¿sabes? Eh, Ramos, ¿quién lo va a levantar? No, pero sí que es verdad que esto es el FIFA. Que te puede poner otro capitán perfectamente, vamos. Vemos ahí a Sergio Ramos levantando la Copa, levantando la Champions. La decimocuarta, la cuarta consecutiva, ¿eh? Porque sí, aquí sí se mantiene la historia real. De hecho, cuando fitó a Alex por el Madrid, se habló de eso, ¿no? De la decimocuarta. De que el Madrid había ganado tres consecutivas. Y sí, está en la cuarta consecutiva. Ahí lo vemos, tío. Sí, Sergio Ramos, ahí levantando la Champions. Aquí vemos a Alex con la Champions también. Bien, tío, bien. Bien, muy bien, tío. Con esto acaba el camino. Con esto acaba el camino. Hemos visto el final de Kim. El final de Kim es que firma por un equipo profesional. O al menos eso es lo que parece. Y tenemos que ver el final de la historia de Alex y la historia de Dani. Hombre, sabemos que Dani ha perdido la final de la Champions, pero bueno, ha ganado la Premier. Y sabemos que Alex ha ganado la Champions. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá con las carreras de Alex y Dani a partir de ahora? No lo sé. Tengo curiosidad por saberlo. Bueno, vemos aquí a los jugadores del Madrid. Prácticamente todos con la cara de esto. Menos Raúl de Tomás. Que se ha ido cediendo al rayo. Así que tampoco es muy importante. Y nada, aquí lo vemos ya. 4-0. Solo puede quedar uno. Y Alex Santero, hombre, del partido. Pues bien, perfecto. Trofeo ganado. Campeones. Ahí está. Un par de trofeos que nos dan por haber ganado esta final de la Champions. Y a ver. ¿Qué es lo siguiente? Recompensas del partido. ¿Qué recompensas? ¿Qué es el último partido del camino? Oh, sí. Soy una máquina. El mejor de Europa. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado. Uy, Alex un poco creído ahí, pero se lo vamos a pasar. Que es campeón de la Champions. Es lo siguiente que tenemos. ¿Qué ocurre ahora con el camino? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Oye, oye, la decisión. Alex, el todo el mundo está mirando. Alex. Alex. Alex tendrá sus compromisos con la presa independientemente de lo que quiera. Alex celebrará su importante victoria con la familia. Con la familia. Alex, por favor. ¿Sabes que aprecio todo lo que has hecho para mí? Pero no puedo. No esta vez. Lo siento. No, pues Alex no, no, no. Espera, no espera, Alex. Se va con la familia a celebrarlo, que es lo que tiene que hacer. Decisión importante. Decisión importante. ¿Nos han ido a Cibeles, tío, a celebrarlo? ¿No vamos a ver la celebración en Cibeles, tío? No, no vamos a ver la celebración en Cibeles. No, no vamos a ver la celebración en la voz de hoy, Alex. De ti eres una credit a la familia. De ti eres una credit a la fútbol. De ti eres un gran héroe de lucha, Abba. ¿Qué pasa? Y con esto... Con esto acaba el camino Con estas palabras de Jim Hunter Así acaba el camino Y ya está Con Alex siendo el Hunter más grande de todos Pues parece que sí, 86, lo veis ahí, media punta 15 partidos, 22 goles, 14 asistencias 5 millones de seguidores, 7 millones en ingresos 43 millones 900 de valor de traspaso Y con esto acaba también el camino de Danny Williams Evidentemente parece que no vamos a ver nada más de Danny Williams Alex y Danny en carrera Esto me dijisteis, me dijisteis todo el spoiler Continúa jugando con Alex Hunter o Danny Williams Comienza una nueva carrera E importa a los protagonistas del camino Ojo, ojo porque se puede venir en un futuro Modo carrera con Alex Hunter y Danny Williams en el equipo Ojo Y también tenemos el Ultimate Team para reclamar la recompensa y usarla para mejorar tu plantilla Vale, vamos a meternos al Ultimate Team Con esto ha acabado el camino Con esto acaba esta serie Grandísima, eh, grandísima la serie Me ha encantado, tío Me sobran... Me han sobrado partidos de liga, la verdad Y sobre todo los partidos de liga de Alex Porque al final no hemos ganado la liga Pero bueno, eh, creo que ha estado, creo que ha estado bastante bien Y... y espérate Porque esto de que no hay conexión Igual no me deja a hora de meterme Sí, sí me vas a dejar, ¿no? Sí, sí, sí me vas a dejar Claro que me vas a dejar Eso de que no tenía conexión a internet es mentira Vale, no... No sé, no os creéis nada de Asports con ese tema Pero no, déjate de Screams Déjate de Screams, señor tonterías Y... 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 y sácame aquí lo que me han dado Que de hecho tampoco creo... Creo que tampoco hemos recogido la recompensa del capítulo 3 Las podemos recoger ahora No sé qué recompensas son Eh, primero dos a fútbol Has conseguido recompensas en el camino Vemos aquí Carta de Alex Hunter 82 y media Bastante floja En comparación con lo que teníamos en el camino Pero bueno Y también tenemos ahí La carta de Danny Williams con el Chelsea ¿Vale? Tenemos ahí las... Las tres cartas, ¿no? Si sumamos estas dos a la de Jim Hunter Elegido por el jugador Recompensa del camino 3 Vamos a ver qué es eso Un player pick Esto es un player pick Vale, es un player pick de excesión, ¿no? Como ya ocurrió con... Vale, como ya ocurrió con... Con los del Madrid Pues evidentemente voy a coger el Mbappé Trae para acá, anda Trae para acá el Mbappé Y con esto Con esto acaba el camino, ¿vale? Vemos por aquí la carta de Alex Tres estrellas de perra mala Tres filigranas Eh... Una carta normalita, ¿no? Una carta normalita para poder jugar Y la carta de Danny Williams Que creo que es la misma que la del año pasado, ¿verdad? O al menos parece la misma En fin Con esto Acaba el camino Sí, que se producen todos los fallos que quieran Me da igual Con esto Acaba el camino, ¿vale? En FIFA 19 Y con esto acaba la historia de Alex Hunter De Danny Williams y de Kim Hunter No sé si en FIFA 20 habrá una nueva historia Pero creo y tengo entendido Que la historia de Alex Hunter De Kim Hunter y de Danny Williams Ha acabado aquí Y que ya Si hay de nuevo el camino en FIFA 20 Pues será con otros personajes Así que nada, de verdad Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido la serie Y... Y de verdad, tío Joder Es... Son tres años realmente, ¿eh? Es desde FIFA 17 jugando el camino, tío Con Alex Hunter y... Y acaba aquí, ¿no? Acaba aquí, tío En fin Ya hemos visto cómo acaba Ya hemos visto el final de Alex Hunter Ganando la Champions con el Madrid No puede pedir más Y nada, de verdad Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo, esta serie El camino Y nos vemos Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós